Hola, yo soy Geraldine del CID, coordinadora del Diplomado Internacional en Procesos Políticos de Política Pública. La singularidad de este programa, tal como su nombre lo indica, se concentra en que los procesos políticos de política pública son aquellos que determinan la toma de decisiones. En ese sentido, nos acercamos a este enfoque desde lo técnico como también desde lo político. Nuestro programa se caracteriza además porque es aplicado, es decir, vamos de la mano con la teoría, pero vamos aplicando a lo largo del programa los conocimientos que vamos adquiriendo. En ese sentido, a lo largo de cuatro módulos especializados, nos acercamos a los problemas públicos, las decisiones políticas y de políticas, luego los procesos de políticas y finalmente un módulo en donde observamos distintos ejemplos de aplicación. Cada estudiante va a elaborar su propio Policy Report, un reporte de políticas a partir de un problema público del cual va a considerar distintos abordajes para plantear al menos tres soluciones factibles, dentro de las cuales habrá una solución idónea que será aquella que se desarrollará al final del diplomado. En ese sentido, a lo largo del programa tendrán la posibilidad de aplicar todas las herramientas teóricas y metodológicas que les brindaremos a lo largo de las distintas sesiones con distintos expertos. Este diplomado es además muy dinámico en tanto que tenemos distintas sesiones, unas dedicadas a conferencias, otras a talleres, otras a seguimiento de metodología. Nuestras conferencias están brindadas por diferentes expertas y expertos a nivel internacional. Así es que te invitamos a inscribirte para actualizar tus conocimientos en política pública y acercarte a este campo que cada vez es mucho más amplio, vasto y heterodoxo.